Cuando oscurezca, te esperaré Quiero volverte loca esta noche Con la luna llena, te esperaré Hoy morirás entre mis brazos Nunca soñaste con algo igual En tu jardín, mis sueños de amor Me entregué por vez primera Fuego de amor, volcán de pasión Ardió mi primavera Y aún te siento así Muy cerca de mí Con ti solo en un instante Sueños de pasión Tras de una ilusión Tan solo en un instante Solo en un instante Todo tu cuerpo temblará Pero esta vez es realidad Aunque el tiempo pase Nunca, nunca olvidarás Será solo una vez en tu vida Solo por ti Fibre de emoción Y te di mi alma entera Lluvia de amor Baño mi temblor Creí morir Creí morir Y aún te siento así Muy cerca de mí Con ti solo en un instante Sueños de pasión Tras de una ilusión Tan solo en un instante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!